Hola chicos, ¿qué tal? Aquí AltCode en una nueva edición del reporte semanal en el cual vamos a hablar de Axie Infinity y las noticias que ocurrieron durante la última semana, ¿bien? Así que bueno, antes de comenzar rápidamente decirles de que si ven el video y les gusta este formato de contenido, recuerden darle like, suscribirse a este canal y dejarme sus comentarios sobre qué tal les pareció. Bien, así que sin más vamos a comenzar, la primera noticia que les voy a comentar es sobre las actualizaciones de Origin que ocurrieron durante la última semana, bueno básicamente se reinició el ranking, o sea todos los que habíamos llegado hasta cierto rango, por ejemplo creo que yo llegué hasta Wolf en lo que pude jugar poco, pero me reiniciaron al rango huevo como a todos. Por otro lado también se eliminaron los bots en arena para los niveles board y superiores, porque antes en estos niveles pues uno le daba play en las arenas y se encontraba contra bots, de vez en cuando, no siempre, pero ahora ya no están. Bien, por otro lado también se modificó el algoritmo de emparejamiento o matchmaking como también se llama, pero ojo que no han dado detalles internos de cómo funciona este algoritmo por dentro, ¿no? Así que por ahora también es como una caja negra en la que no sabemos cómo funciona exactamente, solo sabemos que fue actualizado. Bien, por otro lado se actualizó la cantidad de estrellas requeridas por nivel y la cantidad ganada en algunos rankings, o sea la cantidad de estrellas ganadas en algunos rankings, ¿no? Vamos a ver eso a qué me refiero. Bien, por ejemplo estos son los rankings, ¿no? Egg, Chick, Hare, Board y así, hasta Challenger. Pero antes las estrellas que se requerían para superar cada uno de estos niveles o rangos era menor, acá por ejemplo empezaba con 3, 3, 3, 3, luego por acá 3, 3, 4 y así, era un poco menos, ¿no? La cuestión es que ahora con esta actualización estos son los nuevos valores, por ejemplo aquí tenemos esto que dice las estrellas de victoria requeridas y pues ahora tenemos el valor de 4, 4, 4, significa que por ejemplo para pasar Egg 4 a Egg 3, para pasar eso, necesitas 4 estrellas. Y así, para pasar de Egg 3 al siguiente que sería Egg 2, pues también requieres 4 estrellas y así sucesivamente, ¿no? En algunos niveles ya requieres 5 como por ejemplo en Hare, luego poco a poco vas a ir requiriendo más, por ejemplo en Wolf, en Bear, en Tiger y en Dragón. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Esto también ya lo había comentado hace poco, pero ahora simplemente es para ver los números, ¿no? Aquí lo que cambió fue que antes, aquí donde tenemos victoria y aquí derrota, pues todo era 2, ¿no? O sea que siempre por cada victoria ganábamos 2 estrellas en cualquiera de estos rangos, ya estemos en Egg, Hare o ya estemos en Tiger, Dragón o Challenger, siempre por cada victoria se ganaban 2 estrellas, ¿no? Entonces eso ha sido ajustado. Y ahora se gana 1 nada más a partir del rango de Boar. Lo demás está igual, lo demás no lo han tocado, por cada batalla perdida sigues perdiendo 1 estrella, ¿no? En el combate. Pero lo que ha cambiado es básicamente esto que está marcado o resaltado de amarillo. Y básicamente esto lo que está haciendo es que a partir de Boar en adelante sea un poco más complicado acumular más estrellas o escalar en el rango, ¿no? Uno tendría que tener más o menos una tasa de victorias por encima del 50%, tendrías que ganar más de la mitad de tus partidas en general, ¿no? Aunque por allí hay pequeños detalles como los bonus de estrella por racha, que podrían ayudar un poco. Si quieres conocer como todos los detalles a profundidad te voy a dejar por aquí en la parte superior un video que subí hace poco en el que hablo como a detalle todo lo que implica el sistema de ranking de Axie Origin, ¿no? Pero básicamente este ha sido el cambio que ocurrió en la última semana. Y esto en principio me parece que está bueno porque de cierta forma se controla un poco a partir del nivel de Boar en adelante, que no haya como una inflación de estrellas o de rangos, y que no todos lleguen al máximo rango, ¿no? Y bueno, continuamos ya con la última parte de esta primera noticia que es sobre las actualizaciones de Origin. Tenemos que el efecto Leaf ya no se activa durante el turno del oponente, es esta hojita, ¿no? El efecto Leaf. Y bueno, esto de que no se active durante el turno del oponente está bien o es como se concibió inicialmente el diseño, de que sea durante tu turno nada más. El efecto, que es un efecto curativo, y no durante el turno también del oponente. Entonces esto ya está arreglado, ¿no? Por otro lado tenemos que el efecto de la runa Calcium Armor ya no se activa durante el turno del oponente. Aquí muy similar lo que arreglaron, que ya no se active durante el turno del oponente, sino solo durante tu turno, ¿no? Y bueno, esta runa de Calcium Armor que estamos viendo lo que hace es que te añade un 3% de escudo basado en tu máximo HP, ¿no? O sea, coge el 3% de tu máximo HP y eso lo usa de escudo. En tus turnos, ya no los turnos del oponente, luego por aquí tenemos que los efectos Burn Scorch ahora inflingen con precisión 8 de daño por carta en la mano final al turno del oponente. Parece que por allí habían algunos pequeños bugs y no hacía el daño exacto. Y por ejemplo este efecto de Burn es esta carta de aquí. Vamos a hacer un poquito de zoom, que dice Burn, Unplayable, Ethereal. Y es como una carta maldita que te la genera tu enemigo cuando te tira Hotbat, ¿no? Cuando te tira Hotbat te mete 3 Burns o 3 de estas cartas malditas en tu pila de descarte, pero la pila de descarte eventualmente llega al mazo de cartas y eso llega a tu mano luego, ¿no? Entonces así es como obtienes esta maldición. Luego por aquí tenemos que la carta Larva ya no proporciona energía después de descartar una carta secreta. Porque claro, aquí la idea de Larva, le vamos a dar un poco de zoom, creo que no se le puede agregar un poco más de zoom por aquí. Pero bueno, la idea de Larva, que es una carta bicho, es que gane 1 de energía si es que descarta una skill card, ¿no? Una carta de skill, de tipo skill. No cuando descarta una carta de tipo secreto, que era un bug nuevamente, que estaba ocurriendo con esta carta, ¿no? Luego de esto, algo que también ocurrió durante la última semana fue el lanzamiento de Axie IRL, ¿no? Que básicamente es un programa de reuniones comunitarias. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿O de qué trata en el fondo? Es básicamente un programa en el que las personas miembros de la comunidad de Axie Infinity van a poder organizar sus propias reuniones, así en espacios físicos, ¿no? No hablamos de un entorno virtual, sino físico. Bueno, básicamente cualquier miembro calificado puede organizar una reunión de Axie. La idea más o menos detrás de esto es que se busca crecer una comunidad más fuerte e introducir nuevos miembros a Axie Infinity y el ecosistema de Web3, ¿no? Y además de esto, para calificar, porque recordemos que estábamos hablando aquí de cualquier miembro calificado puede organizar una reunión de Axie. Y para calificar, básicamente son tres cosas que las que te piden. La primera de estas es que no tengas bans, sanciones o mal comportamiento dentro de la comunidad. La segunda es que tengas una antigüedad en Axie de al menos tres meses. Y la tercera es que completes un formulario de aplicación. Y bueno, en este formulario de aplicación, claro, aparte de tus datos básicos como nombre, correo, también te van a preguntar como qué tema más o menos o alrededor de qué tema quieres desarrollar este evento, si tienes experiencia o no en eventos previos. Y también te preguntan, bueno, entre otras cosas, también que voy a dejar el link en la descripción de este artículo y el formulario por si les interesa ver, pero entre otras cosas también preguntan como de cuánta capacidad más o menos estás buscando organizar el evento, para cuántas personas, ¿no? Un punto que no está aquí, pero lo voy a mencionar de todas maneras, es que estos eventos de ser aprobados por el equipo de Sky Mavis, pues van a recibir una financiación para costear todos los gastos que implica realizar un evento, ¿no? Luego de esto pasemos a comentar sobre los premios Origin Education, ¿no? Que fue como un concurso en el cual se buscaba los mejores contenidos educativos relacionados a Axie Origin, ¿no? Que es como la nueva versión de Axie Infinity, y además como es nueva, justamente, digamos que todavía hay un poco de desconocimiento de cómo entrar, cómo jugarlo y algunos detalles, incluso y sobre todo, ¿no? Para los usuarios nuevos, que les sirve bastante este tipo de contenido que se generó en este concurso, ¿no? Este concurso había comenzado hace varias semanas atrás, pero lo que ocurrió en esta última semana fue la premiación, ¿no? Y básicamente se presentaron 800 trabajos, el primer lugar de este concurso se llevó un gran premio de 180 AXS, equivalente a día de hoy, porque recuerden que este precio se va moviendo, pero equivalente hoy sería 5400 dólares, ¿no? Y aparte de eso se ganó una sudadera de Axie Infinity, ¿no? Luego de eso, los siguientes cuatro lugares obtuvieron 80 AXS cada uno, que sería equivalente hoy a unos 2400 dólares, y además una sudadera de Axie también, y finalmente hubieron, después de estos 5 en total, ¿no? 1 y 4 acá, hubieron 50 menciones honrosas para los siguientes 50 lugares, a los que les dieron unos 10 AXS cada uno, ¿no? Que equivaldría a como unos 300 dólares. Y si te estás preguntando más o menos qué hicieron los primeros lugares para ganar, pues por aquí tengo los tres primeros lugares, ¿no? En primer lugar tenemos a RyanMTA, que bueno, hizo un video de como introducción a Axie, explicado en 5 minutos, sintetizando bastante de qué es lo que trata Axie Infinity, bastante digerible, fácil de consumir, sobre todo para nuevos usuarios, ¿no? Luego en segundo lugar tenemos a Kyoya.rom, que bueno, literalmente se programó como una especie de minijuego, en el cual explica también desde lo básico el funcionamiento de Axie Origin, ¿no? En tercer lugar tenemos a Chao Fresco, que hace un video acerca del roadmap o hoja de ruta de Axie Origin, ¿no? Y qué es lo que se viene en los próximos meses. Y lo hace en formato de video de YouTube, al igual que Ryan del primer lugar, ¿no? Así que felicitaciones a todos los ganadores del concurso de Axie Origin, ¿no? Y ya llegando a las últimas noticias de la semana, pues hablemos de los retiros y depósitos de USDC. Y es que ahora Binance soporta retirar y depositar USDC en la red de running. Entonces, por poner un ejemplo, si es que tú en tu cuenta de Binance tienes USDC, que es una moneda estable, ¿no? Al igual que USDT y ambas están ligadas al valor del dólar. Bueno, si tienes USDC en Binance, pues puedes llevarlo directamente a tu billetera de running wallet. En lugar de necesariamente tener que convertirlo a SLP y enviar USDC a running wallet, pues ahora ya se podría hacer con esta moneda estable. Y al revés también, ¿no? Si tienes esta moneda estable, USDC, en tu billetera de running, pues lo puedes llevar a Binance, depositar en Binance con este nuevo puente, ¿no? Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta por ahora es que la red está suspendida actualmente. Quiere decir que si tú te vas a Binance, ¿no? De hecho, yo me fui antes de hacer este video a Binance y, bueno, seleccioné la opción de retirar criptomonedas, seleccioné la moneda USDC y, bueno, cuando busco aquí en red y quiero seleccionar la red de running o red de ROM, me aparece como red suspendida, así que seguramente estén en mantenimiento, haciendo algunos ajustes y próximamente ya deberían estar habilitándolo para usarla, ¿no? Y de hecho, si alguno de ustedes quiere tener como un recordatorio o una notificación cuando esto ocurra, pueden darle clic aquí en la red de running, hay un botón que dice establecer un recordatorio y básicamente te llega una notificación de Binance cuando ya habiliten esta red. Y por último, tenemos el fin de las transacciones gratuitas, ¿no? Que ya se había venido postergando desde hace unas semanas atrás, pero básicamente ahora los poseedores de Axis normales no tendrán transacciones gratuitas, como podemos ver en esta imagen de aquí, ¿no? Básicamente es como una lista en la cual dicen quién obtiene qué transacciones a cambio de qué, ¿no? Por ejemplo, los que tienen un Axis normal, o varios Axis normales en realidad, por cada Axis normal vas a obtener cero transacciones gratuitas al mes. Los que van a obtener transacciones gratuitas básicamente van a ser los que tienen Axis especiales, ¿no? Axis Meo, Axis Origin, Axis Mystic, que son, como sabemos, Axis mucho más caros. Otras personas que también van a obtener transacciones gratuitas son aquellas que tienen LANs, por ejemplo, ¿no? Y aquí también tenemos una pequeña lista según qué tipo de LANs, si es Sabana, Forest, Arctic o Mystic, pues te tocará una determinada cantidad de transacciones gratuitas al mes, ¿no? Según esta lista. Pero esto tampoco debería ser un gran problema, creo yo, porque las transacciones cuestan aproximadamente 0.0008 ROM, ¿no? Y pues considerando que el ROM, al menos en el momento en el que grabo este video, está menos de un dólar, inclusive está 0.9 dólares, pues básicamente esto sería como una fracción muy similar para el dólar, ¿no? Sería como 0.008, 0.0007 dólares cada transacción muy barato. La verdad que con un ROM alcanza como por unas mil transacciones, y un ROM está como alrededor de un dólar, entonces, para que se hagan una idea del costo, ¿no? Así que bueno, finalmente recordarles que es importante comprar un poco de ROM para pagar futuras transacciones, ya que siempre se va a requerir. Y por cierto, si no han comprado ROM todavía, les dejo aquí en la parte superior un video que hice hace poco explicando el paso a paso de cómo comprar ROM. Y bueno chicos, esta es la información que les quería compartir en este reporte semanal. Si les gustó este contenido, recuerden darle like, suscribirse a este canal y activar la campanita para no perderse próximos videos. Y también si pueden dejarme sus comentarios. Recuerden que este resumen semanal ocurre cada lunes, y bueno, entre semana voy subiendo otro tipo de contenidos también relacionados a X-Infinity generalmente. Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!